saludos prueba de grabación a 4k a 30 fotogramas por segundo con el xiaomi mi max 3 este smartphone que puede servir como smartphone tabla de planchar snowboard y tabla de surf vamos a caminar un poco aunque me imagino que no habrá estabilización a esta velocidad puedo verlo puedo ver bien la pantalla con gafas polarizadas tanto con en posición horizontal como en posiciones vertical eso sí en vertical pierde un poco más de brillo pero por lo demás bastante bien podemos pausar tomar foto y parar la grabación vamos a hacer zoom vamos a orientarnos aquí y vamos a volver la verdad es que es bastante incómodo llevar en mano es un teléfono que para mí para mi gusto se hace bastante grande vamos a panear un poco parece que hace un poco de como un efecto como que para unos segundos unas milésimas de segundo vamos a ver vamos a girar y vamos a hacer pruebas de autoenfoquea vamos a poner la llave de aquí vale bastante bien bien vamos a caminar y probarlo vale tiene bastante movimiento por lo que veo y bueno creo que puede valer bueno vamos a ver qué tal se defiende por la noche y ya me decís grabación con el mi max 3 a 4k por la noche y tenemos pues los botones de pausa tomar foto y grabación la verdad es que es bastante grande este smartphone para llevarlo en mano vamos a caminar no creo que tenga estabilización y vamos a girar un poquitín de acuerdo podemos hacer pausa vamos a entrar por aquí que tenemos menos luz y la verdad es que se nota bastante lo que es el flash vamos a caminar un poco más vamos a hacer luego la prueba de autoenfoque y lo que es la prueba de también de zoom vamos a caminar un poco para que veáis un poco lo que es el autoenfoque el estabilización que dudo que la tenga y lo que es la tonalidad de la luz está este foco es más anaranjado y este más o menos es bastante igual vamos a hacer pausa y vamos a probar vamos a hacer prueba de autoenfoque me imagino que al estar puesta en el puesto flash pues lo cogerá bastante bien vamos a hacerlo caminando bastante bien luego las otras pruebas a 1080 30 y 60 probaremos sin el flash para ver si es más eficaz vamos a hacer otra vez pausa bueno pues vamos a hacer prueba de zoom vamos a ponernos aquí vamos a es bastante engorroso de manejar este móvil esto es el máximo vamos a volver hacia atrás y bueno pues vamos a caminar un poco más y bueno pues si os ha gustado no olvidéis darle me gusta suscribiros al canal y compártelo con vuestros amigos y redes sociales saludos